Producto de monomios ¿No le vamos a ir a multiplicación? Eso, producto y multiplicación no es lo mismo No, multiplicación, multiplicación, producto y producto No, no multiplicación Ah, sí, pues yo digo multiplicación Vamos a ver, criaturas Tú para multiplicar a un monomio te tienes que acordar de lo que tiene un monomio Un monomio tiene un signo Un mono Tiene un número Y tiene una parte literal ¿Ok? ¿Te acuerdas? Esto era el coeficiente y esta es la parte literal Pues yo recalco lo del signo porque la gente hace las cosas y se equivoca porque no lo pone el signo ¿Cómo que no lo pone el signo? Digo, el signo Ah, el signo 3 X cuadrado por 2X ¿Y eso cómo se hace? Más por más Más por más, más Bien 3 por 2 6 X cuadrado por X X cuadrado por X X cuadrado por X Se suman los exponentes y da Cuando no hay nada Hay un 1 aquí 2 por 1 a 2 No, 2 por 1 a 2 He dicho, se suman los exponentes ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no Te he dicho, se suman los exponentes Los exponentes y los motivos no 2 2 más 1 es 2 Ah, 2 más 1 es 3 Entonces esto sería X elevado a 3 Vamos a ver, si yo te pongo X cuadrado, X cuadrado es lo mismo que X por X, ¿no? ¿Sí o no? Y si luego lo multiplico por X ¿Cuántas X hay ahí? 3 X cubo ¿Ve por qué se suman los exponentes? Y un grupo de 2 Más 1 que hay aquí 3 Te pongo X cuarta por X al cubo ¿Cuánto es? 7 No X elevado a 7 Se dice 7X No es lo mismo X al cuadrado por X cubo ¿Cuánto es? X al cuadrado ¿Cuánto es? Por X cubo X elevado a 5 X elevado a 5 X elevado a 5 X elevado a 7 por X elevado a 2 X elevado a 9 Y X al cuadrado por X ¿Cuánto hemos quedado que era? 3 3 no X elevado a 3 Entonces 3X cuadrado por 2X es 6 por X elevado a 3 4X por X elevado a 3 4X por 5X cuarta ¿Cuánto es? 1 25 por 4 es 20 Por X elevado a 5 Bien Bien Uno facilito 3 por 4 es X 12 por X es 1 Ahí está 12X Muy bien Ya vamos cogiendo carrerilla Ojo cuidado con lo que viene ahora Pero si es que te asusta con cualquier cosa Me mira la cara, te asusta, eso lo entiendo Menos 2 por menos 3Y ¿Cuánto es? ¿Cómo que tú que sabes? Hay que calcularlo Menos por menos 2 por 3 6 ¿Vale? No No me lo entendí ¿El qué? Eso Menos por menos Más 2 por 3 Y una I que hay Puedo ponerla ahí y ya está ¿Por qué? ¿Cómo se pone una E? ¿Por qué qué? ¿Y si pone una B? ¿Po pone B? B de B de Burro Me estás llamando burro ¿Tú te quieres comer libre? Bueno A ver Más difícil todavía 3X por Menos 4X cuadrado Y yo me espero yendo Primero el signo Más por menos 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 3 por 4 Uy 12 12 Y X por X cuadrado ¿Cómo se pone una B? ¿No ves lo que he dicho?